Que todo tiene que ser confuso, desde el principio fuiste tú la que impuso Que nos dejáramos así, el alma y la mente en un duelo Forceando pa' quedarse aquí Haciéndolo hasta muy adelante la nena Será color de magia y conmigo algo muera Que cuando te vas más gana me da Pero algo será, que no cambio lo de conocerte Dando que te vayas cuando amaneces Porque te entrego pero no lo suficiente No, yo no, pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira la calma Muy maquillada, así se va Tu piel mojada, tan despeinada Tira la calma, así se va Tira la calma, así se va Si, una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será, que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entrego Porque te entrego pero no lo suficiente No, yo no, pero cuando te aparece Tu piel mojada Tu piel mojada, tira la calma Muy maquillada, así se va Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Ay, si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Aunque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Hoy como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes revelarme el mundo entero Ay, pero por algo será, que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entrego pero no lo suficiente No, yo no, pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira la calma Muy maquillada, así se va Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!